Animal te presenta Quiero una pizza chiquito de javaiana con refresco y papieto por favor humanidad hoy Hola quiero una pizza chiquito de javaiana con refresco y papieti por favor Sería 75 pesos en efectivo o tarjeta Chiquito Ahí está su pizza, su refresco y su espagueto Chiquito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 97 días por trabajar en Pizza Hot Balance en a su cuarto los dos. Gracias por ver el video.